La investigación que provocó náuseas al fiscal general Néstor Humberto Martínez se extendió desde la ciudad de Cartagena hasta todo el departamento de Bolívar y tiene capítulos apartes en los departamentos de Cauca y Chocó por votaciones atípicas y especialmente en Bogotá, donde serán imputadas dos funcionarias por presunta coacción a los electores. Al departamento de Bolívar llegó el escándalo de la organización Casa Blanca, desde donde se repartían, presuntamente, los dineros para la compra de votos para la senadora electa del Partido Conservador, Aida Merlano. En ese departamento, la fórmula a la Cámara de Merlano fue Emeterio Montes, sobrino del parapolítico William Montes, condenado en 2012. Emeterio Montes logró la curula en la Cámara con 66.252 votos, mientras Merlano superó los 30.000 sufragios en ese departamento, que no es el natal. Las autoridades verifican si es cierto que se pagaron más de 6.000 millones de pesos en esas votaciones para favorecerla. En el Cauca, la Fiscalía recuperó un material electoral manipulado por jurados de votación en el municipio de López de Micay. En el análisis pericial, se determinó que por lo menos 250 tarjetones habrían sido marcados por la misma persona. Según las denuncias, con dicha manipulación se habría beneficiado el candidato a la Cámara, Faber Muñoz, fórmula del senador Roy Barreras. El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a seis jurados de votación. Otro de los departamentos investigados es el Chocó. En nueve municipios, incluido Quibdó, fue denunciada la manipulación de los formatos E14, E24 y E26, en los que se registra una diferencia de votos en favor del candidato de cambio radical al Senado, Antonio Guerra de la Espreya, con lo que aseguraría su reelección. En Bogotá se investiga a funcionarios y contratistas de la Secretaría de Integración Social, los candidatos Diego Caro a la Cámara y María Fernanda Cabal al Senado por el Centro Democrático habrían sido favorecidos con presiones de renovación de contratos a varias maestras de preescolar en la localidad de Kennedy. Julián Gutiérrez y Francisco Rodríguez serán imputados en audiencia pública el próximo 3 de julio.